Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien como siempre. Y bueno, pues hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo que hemos estado haciendo con mi hija de cuatro años en el tema de homeschool. Ella pues ha sido diagnosticada recientemente con autismo moderado. Ella no se comunica correctamente todavía. Ella no tiene un habla funcional. Ella solamente tiene vocabulario de ciertas cosas, pero solamente son palabras. Lo que ella dice como colores, rosa, blanco, negro, los números, las figuras. Ella tiene una característica que le pusieron en su diagnóstico, que ella es autodidacta. Es una niña autodidacta. Ella, nosotros notamos que desde los dos años ella decidió aprender los números, como si ella lo hubiera decidido porque le gustó o algo. Después se fue con los colores y así se ha ido poco a poco con las figuras también. Y ahorita en lo que ella se interesó y de pronto me pareció muy complicado, pero lo está haciendo, es que primero se aprendió el abecedario en español y ahorita está ya aprendiéndolo en inglés. Y después yo vi que empezó a trazar con su dedo así en el aire las letras y a mencionarlas. Entonces fue donde yo dije, a ver, hay que empezar a hacer algo ya aquí. Y bueno, quiero recordarles que ella en Estados Unidos, que es donde nosotros vivimos, ella no ha sido diagnosticada todavía. Entonces ella no recibe ninguna clase de ayuda ni de terapia acá en Estados Unidos. Tampoco está yendo a la escuela, pues porque no está preparada. Entonces, bueno, lo primero que yo decidí empezar a hacer con ella aquí en casa fue a comprarle este tablero, que es un tablero de madera estilo Montessori. El encanto, ella lo ha estado trabajando muchísimo y no es algo que yo específicamente haga siempre con ella. Muchas veces ella lo agarra y empieza a quitar las letras mencionándolas una por una y luego las vuelve a mencionar una por una para volverlas a acomodar. Y lo hace varias veces. Después, cuando les comento que yo vi que ella estaba como trazando en el aire las letras, decidí comprarle estos tableros de estilo Montessori también. Muy barato, los encontré en Amazon. Ya traen su lápiz de madera. Este tiene el abecedario en mayúsculas en un lado y del otro lado están, ahí está, en minúsculas. Entonces, pues como si ella lo supiera hacer, ella empezó, en cuanto lo recibió, empezó a hacer sus trazados y yo estaba súper sorprendida. Sé perfectamente que ella tiene una gran capacidad, no la subestimo, pero nunca los había utilizado estos tableros, yo ni con mis otros hijos y fue como, wow, me impresionó mucho, me sorprendió. Este tablero tiene los números de un lado y del otro lado tiene trazados así, líneas. Entonces a ella le gusta mucho que yo le vaya diciendo, línea, 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 arriba, abajo, vuelta, subimos, bajamos, y todo eso a ella le gusta mucho y me sigue muy bien. Y también estos tableritos a veces los usa ella por su cuenta, pero sí son más dirigidos por mí. Después yo le decidí comprar este libro para que tuviera algo para practicar entonces ahora el agarre correcto de los lápices o de los colores. Entonces para eso le compré estos colores que son triangulares. Pueden ahí notar, ahí se ve que es triangular, no es redondo. Entonces estas crayolas me gustan mucho porque puedo ubicar los dedos de los niños, dos dedos aquí y los demás acá, y es más fácil para ellos agarrarlo que con los que son completamente redondos y más delgados. Entonces estos son un poco gruesos y triangulares. Entonces con esas crayolas le mostré este libro, o sea, fue como que algo nuevo. Le dije, mira estas crayolas que te compré, te voy a enseñar a agarrarlas y todo, ¿no? Y le di este libro al mismo tiempo. Entonces para ella fue como que, wow, ¿qué es esto? Entonces lo empezó luego, luego a utilizar. Este libro se llama Doodles en Pre-Writing for Littles, parte 1. Este es el primerito libro de The Good and the Beautiful que ellos tienen para escritura. Es como el nivel más, más, más bajo para niños bien pequeñitos de 3 años. Después sigue el parte 2 y luego sigue otro y después sigue el de Kindle, algo así. Entonces, miren, empieza con líneas así muy sencillo, con líneas. Le encanta a ella las líneas seguirlas. Al principio no me seguía muy bien, ya después empezó a seguirme más. Este es otro ejercicio del principio. Y les quiero enseñar acá, por ejemplo, cómo ella utiliza este libro a veces sola. Y ella va decidiendo los colores que va usando. Y se ha hecho muy buena para colorear dentro de la línea. Es algo que ella hizo nuevo con este libro. Esto que ella está haciendo es muy nuevo. Mantenerse cerca de la figura. Y aquí lo hizo muy bien. Entonces, miren acá, por ejemplo. Ella empezó ya a hacer corazones. Ella solita ya los empieza a hacer muy bonitos. Entonces, pues es nuevo para ella estar haciendo este tipo de actividades dirigidas. Es muy nuevo y le va muy bien. También tengo estos colores para cuando ella se empiece como a cansar un poquito de estos. Porque estos lo que hace, de pronto se enoja conmigo. Porque ella los quiere agarrar así, con la mano entera. Entonces yo le digo, así, así, así. Y le empiezo a mover los dedos para que la agarre bien. Y a veces me aguanta, pero a veces se enoja. Entonces, cuando ya se me empiece a enojar con estos, a lo mejor también le voy a hacer cambio con estos. Que son como unos super jumbo, dice aquí. Que ya los conocen, miren, son muy grandes. Pero igual, como es grande, me va a ayudar a mantener los dedos en su lugar. Donde deben de ir. Entonces, bueno, ese es mi plan. Sí, ahí vamos poco a poco. Otro librito que le compré, que me encantó, viene esta cajita. Lo compré en Amazon. Se llama Busy Book. My Preschool Busy Book. Para niños de tres años a más. Y le ha gustado bastante. Este libro se lo llevo a la iglesia. Este domingo pasado se lo llevamos. Y ahí estuvo super contenta. En esta caja de acá, a ver si le alcanzan a distinguir un poquito. Tiene divisiones. En esta caja yo le puse las, digamos que las pegatinas o como le podemos llamar. Bueno, déjenme enseñarles un poquito. Las que más se está utilizando. Ahí están los, miren, ahí se ve un poquito. Colores, números, frutas, figuras, letras, animalitos. Acá viene un arcoiris. Y los plumones de Dry Erase. El libro se ve así. Tiene las hojas gruesas. Y entonces ya comienzas, lo abres. Y lo primero son los números. Entonces, por ejemplo, yo le doy el número 2. Y le digo, número 2. ¿Dónde va el número 2? Y ella lo pega aquí. Porque tiene un velcro aquí. Que no se ve. Y este tiene un velcro aquí atrás. Y así lo vamos pegando. Y vamos tratando de hacerla hablar. Ella, aunque sabe todo este tema, no siempre lo habla. A veces sí te va a responder. A veces no. A veces solamente lo va a hacer calladita. Este les digo que el domingo lo estuvo usando mucho. Y lo estuvo coloreando también. Y ya igual las letras le vamos diciendo A. Letra A o A en inglés, ¿no? Ya la puede poner. Le puedo dar sonido. Le puedo decir A, letter A. O le puedo dar el sonido. Porque también le gusta hacer los sonidos de la letra. Y así va. Déjenme ver si les puedo mostrar un poquito más. Tiene por los dos lados. Acá traza. Con sus plumones estos que les mostré. Aquí tiene algunos alimentos. Aquí unos trazados atrás. Frutas. Figuras. Animalitos. Trazado atrás. Y colorear. También le gusta mucho eso. Colorear con sus plumones. La formación del arco iris. Aquí trazado y coloreado. Igual para hacer el match con los números. Este también lo colorea mucho. Le gustan aquí las figuritas. Las figuritas tienen caritas. Miren. Tienen caritas y las vamos aquí pegando también. Acá están números para trazar. Aquí también tienen números para trazar. Acá tiene el abecedario para trazar también. Aparte del otro. Aquí alguna práctica. De letras. Y ya estos temas no los está mirando de acá. Porque están un poquito más avanzados para allá. Que es como los días de la semana. Las épocas del año. Los días festivos. Los planetas. Pero en algún momento quizás. Pero esto de aquí. Lo tenemos en otro librito. Que se ven más grandes las letras. Para más práctica. Y también le gusta mucho. Miren. Este es el otro librito. La verdad que ya no me recuerdo. ¿Dónde lo conseguí? Y tiene este. Ahí miren las letras. Más grandes. También le gusta mucho este librito. Y tiene los números. La terapeuta de lenguaje. Que la ve en Tijuana. Ella la ve una vez por semana. Hemos tenido terapias. En las que de plano la niña no quiere. No quiere participar. Pero hemos obtenido otros días muy buenos. En uno de esos días. Ella le puso unos rompecabezas. Que son muy populares. Acá en Estados Unidos. Que son de tres y cuatro piezas. Y cada pieza tiene una letra. De las palabras. Dibujar por aquí. Una foto. De esos rompecabezas. Y cuando se lo puso yo. La verdad. Pensé que no los iba a poder hacer. Porque yo nunca se los había puesto. A pesar de que los tenía yo. Este. Pues para mi sorpresa. La niña los empezó a hacer. Súper rápido. Súper bien. Todos los terminó. Son muchísimos rompecabezas. Cuando yo los usaba con mis otros hijos. Ellos se cansaban. Y no los hacían todos. Todos. Pues mi hija los hizo todos. 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 La terapeuta. No quería darle todo. Solo quería unos cinco o seis. Para la actividad. Y la niña vio que había más en la caja. Y le seguía pidiendo que le diera más. Que quería todos. Hacerlos todos. Terminó haciéndolos todos. Y es otra actividad que le gusta mucho. A mi hijo la terapeuta. Que lo siga haciendo en casa. Porque probablemente la niña. Estar mirando la palabra completa. En el rompecabezas. Le va a ayudar a aprender después. En el futuro. A leer. Por memorización. Entonces bueno. Si lo hemos estado trabajando también. Pero esos rompecabezas. De pronto también me los llevo a la iglesia. Porque la mantienen mucho tiempo ocupada ya. Y se me quedan allá. Y luego ya que los quiero aquí. Y no los tengo aquí. Entonces todos estos materiales. Casi siempre los mantenemos moviendo. Para donde vamos. Porque la mantienen ocupada. Y donde quiera que vayamos. Si hay gente. Si vamos a estar un poquito. Nosotros ocupados en algo. Y ella va a estar un poco más sola. Esto la mantiene tranquila. Nunca está sola. Siempre nos está mirando a la distancia. Pero si ella tiene sus cositas. Ahí en una mesita. A donde vayamos. Siempre vamos a encontrar una mesita. Donde ella va a poder estar trabajando. Entonces pues ella siempre quiere estar ocupada. Los papis que sean papás de niños con autismo. Me entenderán que nuestros niños. Siempre quieren estar ocupados. Ellos no quieren estar como nomás ahí. Mirando para todos lados. Ellos quieren estar ocupados. Y ellos son muy selectivos. Y muy seguros cuando algo les gusta. Ellos van por ello. Y se concentran muy bien. Entonces pues ella. Esto es lo que ahorita le está gustando. Son las actividades que estamos haciendo. Y bueno. Espero que les ayude. Les sirve un poquito por ahí. A tener ideas con sus niños. También si están en estos temas. Y bueno. Pues espero haberles ayudado con este video. Que lo hayan disfrutado. Como yo también lo disfruté. Mostrándoles estas cositas. Y bueno. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos pronto en otro video. Bye. Bye.